¡Suscríbete al canal! La hermana de Carla Luna nos compartió nuevos detalles acerca de este tremendo escándalo. Erika Luna aseguró que su hermana, Carla Luna, claro que estaba consciente de lo que pasaba entre Américo Garza y Carla Panini. Y de hecho hasta llegó a confrontarlos a los dos en frente de todo el equipo de trabajo. Américo Garza y Carla Panini únicamente le respondían que estaba loca. Y al parecer hasta le decían que las quimios le estaban dañando el cerebro. Acerca de esto, Erika Luna mencionó, Finalmente todo lo que sospechaba Carla Luna en su momento se volvió realidad, ya que confirmaron la relación gracias a un teléfono celular en donde se encontraban mensajes que se habían mandado a Américo Garza y Carla Panini. O sea, ¿hasta en eso no pensó Américo? Si tanto estaba engañando a Carla Luna, pues mínimo hubiera borrado la evidencia, ¿no? En varias de sus entrevistas, creo que en la mayoría, Carla Panini ha asegurado que ella se reconcilió con Carla Luna. Carla Panini ha mencionado que aclaró todo con Luna y que hasta se reunieron en tres ocasiones. En una reciente entrevista con Laura Bozzo, Panini aseguró que ella afrontó sus errores y volvió a mencionar que ella no tiene que dar una disculpa pública. Sin embargo, Erika Luna tiene otra versión de la historia. Si bien Erika Luna confirmó que sí, hubo tres reuniones, Carla Panini le juró algo que nunca cumplió. Acerca de esto, Erika Luna mencionó... Encuentros, ella aceptó que hizo mal, que cometió un error, pero juró, ahí estaba mi madre de testigo, que lo iba a dejar. Que prefiero tu amistad mil veces que este hombre nos separe. Y luego se casa con él. Erika también platicó que cachó los mensajes de Américo y Carla Panini en diciembre del 2014, pero que ya durante todo ese año, ella se había dado cuenta que Panini únicamente estaba jugando con ellas. En esta entrevista, Erika Luna mencionó que ella y su familia tienen muchísimo más material como el audio que filtraron hace poco, en el cual pudimos escuchar cómo Carla Luna enfrentaba a Américo Garza y a Carla Panini. Erika dijo que en estos momentos no podía mostrar todo ese material, pero que tuviéramos paciencia. Agregando lo siguiente. Todo el público, que tenga paciencia, que esos audios o todo lo que ella dejó, algún día lo vamos a mostrar. Por otra parte, Erika también quiso aclarar el por qué la familia hasta este momento no había dicho absolutamente nada al respecto. Erika también le dio una advertencia a Américo Garza, diciéndole que no va a ser él el que imponga las reglas, sino que van a esperar a que sean las autoridades. Definitivamente, si la familia de Carla Luna en algún momento decidió quedarse callada, ese tiempo ya quedó bastante atrás y ahora de plano van a hablar hasta por los codos. Así que estaremos muy pendientes de esta noticia y también de lo que van a responder Carla Panini y Américo Garza. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios tú qué opinas acerca de las declaraciones que ha dado Erika Luna. En este video le mandamos saludos super mega especiales Y también para Ana López, les mandamos un abrazo gigantesco en donde quiera que estén. Recuerda que si tú también quieres un saludo, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajo en los comentarios yo también quiero un saludo. Y así al final de nuestro próximo video te estaremos mencionando. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Recuerda que subimos contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.